Gracias a ustedes, medios de la prensa, que realmente son los más efectivos cuando se trata de la comunicación para que llegue a cada ciudadano y ciudadana de nuestra provincia de Duarte y de la República Dominicana. Nos hemos convocado primero para agradecerles, como ya dije anteriormente, a ustedes, pero sobre todo gracias a Dios por haber permitido que esto pasara sin pena ni gloria, como se dice, solo la gloria realmente para los que triunfan y la unidad para los que nos lograron pasar. Gracias a mi familia, gracias a toda la familia del Partido Revolucionario Moderno, gracias a los partidos, aliados y movimientos, gracias a mi equipo de trabajo, sin quienes no hubiese sido posible esto, gracias a toda la provincia de Duarte, a todos los municipios, a todos los institutos municipales. Felicitar al presidente Luis Abinader, a nuestros colegas senadores, a los diputados electos que vamos a hacer historia aquí en la provincia de Duarte, si Dios lo permite. Pero sobre todo destacar el comportamiento cívico que tuvo nuestra ciudadanía, felicitar a los partidos de oposición que realmente hicimos una campaña realmente cívica en pro del desarrollo de nuestra provincia, de nuestro país. Destacar también que en el 2020 nosotros logramos, gracias al pueblo, sobre 82.000 votos y que hoy en el 2024 nos da la confianza, de nuevo ese voto de confianza y logramos cerca de 87.000 votos. Eso es una gran responsabilidad para nosotros, la cual asumimos con mucha responsabilidad, con mucha humildad, pero sobre todo con mucho respeto hacia ese público, o sea, ese pueblo que realmente nos da ese voto de confianza y que sabemos nosotros lo que es asumir esta responsabilidad. Anunciar que inmediatamente hoy tenemos una caravana de triunfo, como le hemos llamado, a las 3 de la tarde, empezando en la Villa Olímpica, donde tuvimos la caravana de apoyo que nos dio el señor presidente de la República, Luis Abinader, y que luego de esa caravana, un equipo inmediatamente pasando la caravana, vamos a tener un equipo de colaboradores que van a iniciar con la limpieza y levantamiento de todas las vallas publicitarias que habíamos colocado durante el tiempo de campaña. Muchísimas gracias, gracias pueblo de la provincia de Duarte, gracias a todos. Gracias.